Te dirías olvidar que mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres toda la vida, por eso me estoy Quiero darte siempre en la misma ciudad y con la misma gente Para que después volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más de años Nuevamente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba ayer, ya hemos terminado Que nunca volverás, pues nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Música Te dirías olvidar que mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres toda la vida, por eso me estoy Quiero darte siempre en la misma ciudad y con la misma gente Para que después volver no encuentres nada extraño Se me olvidó ayer y nunca más de años Que nunca me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Se me olvidó ayer, ya hemos terminado Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Música 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 Por eso me estoy Por eso me estoy En la misma ciudad y con la misma gente Para que todo el mundo Cuando estaba extraño Y sé como ayer y nunca más dejarlo Estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba ayer, ya hemos terminado Cuando volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Eso me lo que quise Música 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 ¡Oy!